Aleluya, alabado sea el precioso nombre del Señor. A Dios le damos toda la gloria, la honra y la alabanza, merecedor de toda gloria. Queremos saludar en forma muy especial a nuestro amado pastor, el reverendo Josué Azcarrús y su amada esposa, la sierva Edith. Y a todos los siervos de Dios, como también a los amigos y hermanos que nos escuchan y nos ven a través de estas, de las plataformas de las redes sociales. Que Dios los bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, en esta hora queremos tomar una hermosa parábola, la parábola de la semilla de mostaza, que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 13, del verso 31. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a esta preciosa y poderosa palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Gloria al nombre del Señor, precioso Jesús de Nazaret. Aleluya. Dice así esta parábola. Otra parábola le refirió diciendo, El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Hasta aquí esta preciosa y poderosa palabra de Dios. Permíteme hacer una oración para que Dios nos bendiga, porque la bendición es para usted y para mi vida también. Alabado sea el Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias en este momento para poder ser un canal de bendición y compartir este pan del cielo, esta palabra de Dios que llena de gozo, de esperanza, de fe en los corazones. Gracias, Dios mío, que nos da la bendición de poder reflexionar en esta tu palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias, Dios mío. Amén y amén. Alabado el precioso nombre del Señor. Aleluya. Bien, en esta hora queremos compartir esta preciosa parábola. Es una serie de parábolas que el Señor narró allá, gloria a Dios, junto al mar, dice, a la orilla del mar. Eran dos enseñanzas que dio el Señor Jesús, tanto allá en el sermón del monte, como también a la orilla de la playa. Y aquí el Señor narró una serie de parábolas, una serie de parábolas que encontramos en el capítulo 13, gloria a Dios, que hemos estado compartiendo acerca del sembrador que vino a sembrar. Gloria a Dios, la poderosa semilla de la palabra de Dios. Y lo contraste es que en lo natural, el sembrador siempre tiene cuidado de sembrar solamente en la tierra, en la buena tierra donde va a cosechar el buen fruto. Pero el sembrador de esa parábola, su propósito es sembrar en toda la tierra, en toda la tierra, sea la tierra dura, sea la tierra llena de piedras o de espinos, el propósito es que la semilla caiga en todas las tierras. Ese fue el propósito del Señor, que el Evangelio sea predicada en todo el mundo. Dice para testimonio allá en el capítulo 24 del libro de San Mateo. Su propósito es que todos escuchen la palabra del Señor, sea el creyente, sea el incrédulo, que toda persona sepa que Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, vino a esta tierra para traernos la semilla de las buenas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. Luego vemos también la parábola del trigo y la cizaña. Bendito sea el nombre del Señor. Otro contraste porque el sembrador, antes de poder sembrar el trigo, prepara la tierra, saca la mala hierba, gloria a Dios, y luego siembra con mucha confianza la semilla del trigo para que pueda cosechar en abundancia. Pero aquí resulta que crece juntamente con el trigo la cizaña. Entonces, esto llamaba la atención. Era algo poco común en las prácticas del pueblo hebreo. Pasamos a la parábola de la semilla de la mostaza. Aquí vamos a ver otra confrontación. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hemos leído esta hermosa parábola del sembrador de la semilla de la mostaza, donde la mostaza tiene algo en particular. Las cualidades de esta semilla es que es una semilla muy pequeña. Su tamaño dice que es el tamaño de la cabeza de un alfiler. De ese tamaño es la semilla de la semilla de la mostaza. Su color es blanco y a la vez hay de color negro. Su sabor es picante. Tiene propiedades curativas esta semilla. El tamaño de esta planta, gloria a Dios, que va creciendo, más o menos oscila entre 80 centímetros a 1 metro 20 de altura. Gloria a Dios. Y guarda en sí, esconde en sí, una gran fortaleza de vida. Cuando cae esta semilla en tierra y germina, gloria a Dios, produce innumerables semillas a la vez. Alabado sea el nombre del Señor. Este dicho popular que era común en el pueblo hebreo y en los pueblos de aquel entonces, se componían proverbios con la semilla de la mostaza, la semilla de la mostaza. Entonces, algunos proverbios eran compuestos para poder declarar lo opuesto de algo. Y decían, tienes el peso de una semilla de mostaza. En lo contraste de lo que querían decir. Y decían, tienes la fuerza de una semilla de mostaza. Cuando querían decir lo contrario. O eres del tamaño de un grano de mostaza. Esos eran los proverbios que era algo común allá en el pueblo. Entonces, el Señor, el Señor usa estos proverbios para narrar una parábola. Alabado sea el nombre del Señor. En esa parábola, el Señor, gloria a Dios, trata de resaltar la siembra de esa pequeña semilla. Gloria a Dios, que es algo insignificante, algo pequeño, algo que no es. Algo que puede pasar, gloria a Dios, a la vista del ser humano. Allá en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 20 en adelante. Algunos fariseos le preguntaron al Señor acerca de la grandeza del reino de los cielos. Porque los fariseos, los judíos, esperaban que el Mesías viniera con poder y gloria para libertarlos de la esclavitud de los romanos. Que viniera con un ejército, quizás de ángeles, poderoso. Y pudieran ver todos la grandeza, el poder del Mesías. Pero fue todo lo contrario. Vamos a ver en este libro de San Lucas, capítulo 17, verso 20. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y los judíos no lo entendían, no comprendían. Así vino el reino celestial y nació allá en un pesebre, allá en Belén. Nadie lo esperó. La grandeza del poder de Dios se manifestó humildemente, sencillamente, en algo pequeño. Nació allá en un pesebre. Bendito sea el nombre del Señor. Fue ignorado por los hombres. Los hombres siempre han alabado la grandeza y el poder de los imperios, de la grandeza de las naciones. Siempre se ha alabado, gloria a Dios, la riqueza, la fama y la belleza. Vemos que la grandeza del hombre nació allá desde el libro de Génesis, capítulo 10, con un hombre llamado Nimrod. Este era un hombre poderoso, dice, poderoso cazador. No solamente cazador de fieras salvajes, sino cazador de hombres, cazador de pueblos, cazador de naciones, que comenzó a tener dominio sobre todo. Y se hizo poderoso, grande. Y se formó el imperio Babel. Y de ahí se construyó la torre de Babel, que la historia dice que fue destruido por la soberbia y la altivez del ser humano. Pasado algunos años, algunos muchos años, se levanta, después de Babel, se levanta el gran imperio babilónico. Uno de los más grandes imperios de la historia humana. Bendito sea el nombre del Señor. Nos vamos al libro de Daniel. Y en este periodo de tiempo está gobernando el gran emperador. Gloria a Dios Nabucodonosor. Y este hombre era sabio, nos dice la Biblia. Gloria a Dios. Hasta hoy en día se cuenta una de sus obras, las grandes o los grandes balcones babilónicos. Una de las siete maravillas del mundo antiguo. Este hombre floreció tanto. Este hombre tuvo dos sueños. El primero lo olvidó y llamó a sus sabios, a sus grandes. Nadie pudo interpretarlo porque era un propósito de Dios. Su sueño, su revelación. El segundo sueño, sí se acordó. Y en ese segundo sueño, este gobernante, este emperador, tuvo en su sueño la visión de un árbol inmenso. De un árbol fuerte que creció, dice, hasta los cielos. Sus ramas se extendió hasta los fines de la tierra. Y nos dice en el capítulo 4 del libro del profeta Daniel. Capítulo 4, verso 20, dice, El árbol que viste, que crecía, se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, sus alimentos para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Este rey tuvo un sueño y vio un árbol fuerte, poderoso, la grandeza del poder del hombre, de los reinos de esa tierra. Y los reinos de esa tierra se alaban por su riqueza, se alaban por su ejército, se alaban por su adelanto científico, se alaban, gloria a Dios, por su comercio, y etcétera, etcétera. Pero todo eso es vano, así como el reino de uno de los más grandes de la tierra desapareció, porque luego, pasado algunos años, el nieto de Nabucodonosor, llamado Belsasar, gloria a Dios, se hizo una enorme fiesta con mil de sus príncipes. Príncipes, mil príncipes tenía a su mando, se hizo un banquete, una fiesta, una borrachera, mujeres, bebida, comida, alcohol, de todo. Y lo peor que este hombre hizo fue traer los vasos sagrados del templo del Dios viviente, y Dios puso fin a su reino. Hasta esa noche, gloria a Dios, duró su reino y fue conquistado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el consejo de Dios, allá en el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 23, dice, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino alabes en esto. Dice, en conocer, en conocerme, dice el Señor, en entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Alabado el nombre del Señor. El reino de los cielos parece sencillo, parece pequeño, pero es fuerte y poderoso. El apóstol Pablo mencionó allá en el libro de Romanos, capítulo 1, capítulo 1, gloria a Dios, del libro de Romanos, en el verso 16, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque no me avergüenzo, decía él, y aunque parece ser pequeño, es poderoso. Dice, es el poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, bendito sea el nombre del Señor. Fue, el reino de los cielos siempre fue ignorado como algo pequeño, como que algo que no es. Por ejemplo, allá en el libro de San Juan, capítulo 1, Evangelio de San Juan, capítulo 1, Entonces, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado al Mesías, de quien están escritos allá en los libros de Moisés y los profetas, hemos hallado a Jesús de Nazaret. Entonces Natanael dijo, de Nazaret, algo bueno podrá salir. Entonces lo tuvo en poco, y aunque Jesucristo no nació en Nazaret, sino vivió en Nazaret, nació en Belén, pero sus padres vivían en Nazaret, allí tenían su oficio, allí tenían su trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Job, hay una promesa de Dios, capítulo 8 del libro de Job, verso 7, que dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrera estado será grande. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrera estado será grande. Es una promesa de Dios. Así es el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de San Mateo, capítulo 17, verso 20, El Señor Jesús habló de la semilla de mostaza para referirse a la fe que va creciendo como la semilla de mostaza cuando cae y es sembrado en el corazón del hombre. Y aunque parece algo insignificante, porque Dios no te va a pedir la grandeza, Dios no te pide, gloria a Dios, que tengas una super fe. El Señor no te pide obras para salvación, sencillamente que le creas a Él, que creas el Evangelio. Dice allá en el libro de San Mateo, capítulo 17, verso 20, Gloria a Dios, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, Aquel hombre que había traído a su hijo para ser libre y los discípulos no habían podido liberar a través de la oración a ese espíritu malo. Y el Señor le dice, porque los discípulos le preguntan, ¿por qué, Señor? Y el Señor le dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el corazón de ellos era un corazón incrédulo, difícil de creer. Para el que cree, dijo el Señor, todo es posible. Allá en el libro de San Lucas, capítulo 18, verso 26, cuando el Señor Jesús dijo, Gloria a Dios, que era imposible que los ricos sean salvos. Y los discípulos le preguntaron, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Cuando un rico abre su corazón para el Evangelio y permite que el grano del Evangelio, el grano de la semilla, de la palabra de Dios, caiga en su corazón y esa persona lo cree, lo recibe, entonces va creciendo, Gloria a Dios, desde pequeño, como el grano de mostaza, así. No te pide el Señor grandeza, sino simplemente que lo creas. Bien dijo el Señor, de cierto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora, ¿crees esto? Le preguntó el Señor a Marta, que era hermana de Lázaro. ¿Crees esto? Y esa es la pregunta que nos hace el Señor. ¿Crees lo que yo te digo? ¿Crees los Evangelios? Porque si no crees, no se produce el milagro. No se produce la grandeza y el poder de Dios que quiere manifestarse en cada vida, en cada corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, fe es igual a obedecer a Dios, obediencia. Fe es igual a la confianza que Dios quiere que tengamos de Él. Fe es igual a la firmeza, al poder de su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a ver que la fe viene del oír, como dice el Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquella audiencia que Jesús tenía, estaba muy atentos a las palabras del Señor. ¿Cómo podía ser que un grano de mostaza, al caer la tierra, crezca y se haga un árbol? La semilla de mostaza, hemos dicho que crece a su mayor altura, como a un metro veinte, nada más. Sería imposible que en un metro veinte de altura, las aves del cielo vengan y hagan su nido. Alabado sea el nombre del Señor, pero el Señor está haciendo ver que lo pequeño se hace grande. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un contraste de lo pequeño y lo grande. Así es el poder de Dios que se manifiesta en el corazón. Parece algo insignificante, algo que no es. Allá en el libro de Hechos capítulo 4, el apóstol Pedro, luego de haber tenido una poderosa experiencia de la llenura del Espíritu Santo, que de igual manera fueron menospreciados y la gente les dijo, esos están ebrios, porque alababan con gozo. Después de haber estado encerrados, después de haber estado quizás atemorizados, gloria a Dios, porque cuando mataron al Señor, ellos se encerraron en el aposento alto y no dejaron que nadie entre por miedo a morir. Entonces, el Señor se les apareció, le dio promesa, le dio la promesa de la venida del Espíritu Santo. Ellos lo creyeron, ellos esperaron y cuando vino el poder del Espíritu Santo, fueron llenos del poder de Dios. Por eso Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, la grandeza y el poder de Dios en hombres sencillos como Pedro, que era sencillamente un pescador. No tenía la profesión de ser alguien grande. Gloria a Dios, porque la profesión en ese tiempo se heredaba. Si su padre fue un pescador, él era un pescador. Su hijo tenía que ser un pescador. El nieto tenía que ser otro pescador. Entonces, el oficio se iba heredando. Alabado el nombre de Cristo. Pero el Señor lo llama de allí. Le dice, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Deja las redes. Ven y sígueme. Gloria a Dios. Estos hombres sencillos le siguieron al Señor, oyeron la palabra. Y esa palabra comenzó a crecer en sus corazones como la semilla de mostaza. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor le dijo, tened fe en esta palabra. Esperad en el Señor. Porque así como la semilla de mostaza es pequeña, el poder de Dios se manifiesta así en lo pequeño. Y se manifiesta en lo grande. Alabado sea el nombre del Señor. Estos hombres le creyeron al Señor. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 4. Gloria a Dios. Pedro es apresado. Es puesto en la cárcel. ¿Por qué? Porque predicó el Evangelio con autoridad y poder. Porque milagros fueron hechos. Fue levantado un paralítico que estaba a las puertas del templo La Hermosa. Y eso se había hecho popular, se había hecho gloria a Dios. Esa noticia corrió. Habían dado muerte al Maestro, al Mesías. Pero ahora se manifiesta el poder de Dios a través de hombres sencillos. Como Pedro. Entonces, en el verso 13, dijeron. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora estos hombres sencillos, llenos del poder de Dios, sin temor, comienzan a proclamar el poder de Dios. A través de milagros y señales que el Señor hacía. Respaldando su mensaje, su palabra. Diciendo, yo estoy con ustedes. No temáis. Manada pequeña. No temáis. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos, gloria al nombre del Señor. En el libro primero de Corintios. Capítulo 1, del verso 26, dice la palabra del Señor. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil de este mundo. Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué es lo que escogió Dios? Dice la Biblia. Lo que no era. Lo menospreciado. Lo rechazado. Lo que el mundo ha rechazado. Gloria a Dios. Hemos dicho que en el mundo que vivimos hay mucha alabanza a la grandeza del hombre. Al poder del hombre. A la belleza del ser humano. Pero pocos se fijan en el pobre. En el ministeroso. Gloria a Dios. En la persona que no tiene buen apellido. En la persona que no es. Nadie se fija en él. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios si se fija. Usted quizás dijo que nadie se fija en mí. Pero Dios si se fija en usted. Dios te ha escogido. Para que seas luz. En medio de las tinieblas. Lo que no es para deshacer lo que es. Eso escogió el Señor. Por eso vemos cuantas personas. Hoy en día. Predican con mucho fervor y valentía. Antes fueron personas atadas en el vicio. En la droga. Algunos de ellos en la locura. Viviendo como locos. Perdidos esclavos. De la droga. Viviendo bajo un puente. Viviendo en los lugares solitarios. Buscando la comida. En los basurales. De allí el Señor levantó. A muchas personas. Lo que para la sociedad. Estaba perdido. Lo que la sociedad. Los habían desechado. Por eso cuando nosotros. Hoy no podemos ir a los penales. Pero. Meses atrás. Fuimos a muchos penales. Y es nuestro gozo ver. A personas. Entregadas. Al evangelio. En medio de un penal. Hombres. Que vivieron una vida. Muy triste. Porque no tuvieron una familia. Integrada. Porque no tuvieron un padre. No tuvieron una madre. Un joven. Escuché que lloraba. Y decía. Gloria a Dios. Dios. Me recogió. Del lugar. De lo más bajo. Del mundo. Porque yo nunca conocí. Quien era mi padre. Ni quien era mi madre. Porque me echaron al basural. Cuando yo nací. De ahí. Alguien tuvo misericordia. Y me recogió. Por eso cuando yo fui un joven. Llevaba una amargura. Un odio. Hacia las personas. Que me trajeron a este mundo. Y me abandonaron. Pero un día. Cuando mi vida estaba destruida. Escuché yo ese testimonio. Cuando mi vida estaba destruida. Sin. Sin oportunidad. Sin nada. En este mundo. El amor de Dios llegó. Y escuché una palabra. Que nunca había escuchado. Que hay un Dios que me ama. Que hay un Dios que se interesa por mí. Que quiere salvarme. Ese es un joven que hoy en día. Predica el evangelio. Predica del amor de Dios. Del poder de Dios. De la grandeza de Dios. Encontró una familia. Una gran familia. Porque este joven. Lleno de amargura. Dejó que esa semilla. Tan pequeña. De la palabra de Dios. Llegó a su corazón. Y comenzó a dar frutos. Y comenzó a crecer. Ahora. Se hizo fuerte. Y es un joven que predica el evangelio. Hoy. Hay muchas personas. Cientos de personas. Podemos decir miles de personas. Que. No eran nada. En este mundo. Pero Dios. Escogió eso. Lo despreciado. Lo rechazado. Para deshacer. Dice. Lo que parece que es. La grandeza. El orgullo del ser humano. Alabado sea. El nombre de Jesucristo. Y hay en muchos templos. Personas que nunca. Pisaron una escuela. Que nunca tuvieron una educación. Gloria a Dios. De haber terminado. Quizás la primaria. La secundaria. Mucho menos. Haber ido a una universidad. Pero son personas. Que enseñan en un templo. Enseñan. Gloria a Dios. La más elevada. De las culturas. Lo más alto. De los principios. La moral. La conducta. Gloria a Dios. Los valores. Y uno dice. Pero de dónde aprendió. Esta persona. Estas cosas. En qué universidad. Estudió. En la universidad. De la palabra de Dios. Fue instruido. Por el Espíritu Santo. Porque el que se llena. Del poder de Dios. Dios se manifiesta. A través de esa persona. A través de aquel. Que se pone en las manos de Dios. Por eso el Señor. Comparó. Que el reino de los cielos. Es semejante. A un grano de mostaza. Que cuando es. Sembrada. Cae la tierra. De pronto. Comienza a germinar. La vida. Gloria a Dios. Parecía. O parece. Que esa semilla de mostaza. Como que no tiene vida. Como que no es. Que no. Como que no tiene valor. Pero de pronto. Al caer en tierra. Comienza a germinar. Comienza el proceso. De la vida. Alabado sea. El nombre del Señor. Así es. El reino de los cielos. Cuando llega al corazón. Al corazón del hombre. El evangelio. Hoy en día. Gloria a Dios. Es tomado en poco. Parece que no es. No es tan importante. El evangelio. No se predica. En las universidades. Ni los grandes. Los grandes sabios. Filósofos. De la ciencia. Hombres entendidos. No predican el evangelio. No predican el evangelio. Son muy pocos. Bienaventurados aquellos. Que predican la palabra del Señor. Porque siempre el evangelio. Ha sido tomado en poco. Como que es algo vergonzoso. Como que algo que no es. Alabado sea el nombre del Señor. Pero allí se manifiesta el poder de Dios. Así vino el evangelio del cielo. Hemos dicho que nació humildemente. En un pesebre. Nadie lo esperó. No lo esperaron con la grandeza. De la gloria del hombre. No lo esperaron así. Si no fue. Siempre fue menospreciado. Siempre fue tomado en poco. El apóstol Pablo. Aconseja a la iglesia. Con estas palabras. Que está en el libro. Primera de Corintios. Perdón. Primera de Timoteo 4.12. Y dice. Ninguno. Tenga en poco tu juventud. Aunque esta palabra. Fue dirigida a Timoteo. Que era un joven. Pero también es dirigida a la iglesia. Ninguno. Tenga en poco. Lo que tú tienes. Es el evangelio. La palabra. El poder de Dios. Sea como Pablo dijo. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio. Es el poder de Dios. Que cambia. Que transforma. Que liberta. No importa cuan grande sea el hombre. Y cuan pequeño sea usted. Por ejemplo. Allá en el libro. Segunda de Reyes. Capítulo 5. Nos habla. De una sirvienta. De una esclava. Que le predica. A la esposa. De un general. Poderoso. En ese imperio. Gloria a Dios. Y este. General. Era leproso. Pero una esclava. Le predica. Si mi señor. Fuera. A las tierras de Israel. Allí hay un profeta. Allí se encuentra. El poder de Dios. Ese es el pueblo. Del Dios viviente. Allí podrá encontrar. Sanidad. Para su enfermedad. Que era. Incurable. Esta sirvienta. Supo lo que tenía. En su corazón. A un Dios grande. Aunque era esclava. Aunque trabajaba. De sirvienta. Pero ella sabía. Lo que tenía. En su corazón. Así como el apóstol. Pedro confesó. Aquel paralítico. Que estaba en el templo. Le dijo. No tengo. Ni plata. Ni oro. Pero lo que tengo. Te doy. Y que es lo que tenía. El poder de Dios. Tenía fe. Sabía que Jesucristo. El Señor. Podía levantarle. De la condición. En que se encontraba. Así es. Si usted cree. En la palabra del Señor. Dios puede levantarte. No importa. Cuán bajo hayas caído. No importa. El mal que usted tenga. No importa. Lo que. Lo que parece. Que fuera imposible. Para el hombre. Si crees en la palabra de Dios. Dios comienza a orar. Poderosamente. A través del poder de la palabra de Dios. Se hacen grandes maravillas. Hay grandes milagros. Sanidades. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que para el hombre es imposible. Para Dios es posible. Allá en el libro primera de Samuel. Capítulo 17. Gloria a Dios. Verso 42. Cuando aquel gigante. Llamado. Gloria a Dios. Goliat. El filisteo. Vio. Dice. A David. Lo menospreció. Lo tuvo en poco. Y comenzó a burlarse. Dijo. ¿Acaso soy perro? Para que vengas contra mí. Con palo y piedra. Se rió. Despreció a David. Despreció al ejército. De Israel. Despreció al rey. Y despreció al Dios de Israel. Pero aquel pequeño. Llamado David. Dijo. Yo no vengo. En mi nombre. Más bien. Vengo. En el nombre. Que es sobre todo nombre. Vengo. En el nombre de Jehová. De los ejércitos. A quien tú has retado. Le dice. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios. De aquel pequeño. Que parecía que era insignificante. Parecía que no era nadie. Dios le dio grande victoria. Dios siempre escogerá lo pequeño. Para revelar su grandeza. Su poder. Esta hermosa parábola. Del libro. De San Mateo. Capítulo 13. Desde el verso 31. En adelante. Vamos a ver. Que hay una enseñanza. Que contrasta. Las cosas. Pequeñas. Insignificantes. Que parece que es para el mundo. Con el poder. Y la grandeza. De Dios. Que se revela. Cuando hay alguien. Que le cree a Dios. Cuando hay alguien. Que cree en el evangelio. Cuando hay alguien. Que permite. Que la semilla. De la palabra. Llega a su corazón. A su vida. Entonces. Su vida es cambiada. Su vida es transformada. Y el poder de Dios. Se revela. Y luego. Es una bendición grande. Como dice esta parábola. Gloria a Dios. Y cuando ha crecido. Es la mayor de las hortalizas. Y se hace. Árbol. De tal manera. Que vienen las aves del cielo. Y hacen nido. En sus ramas. Y cuando una persona. Cree en la palabra. Luego es de bendición. De bendición. De bendición para su familia. De bendición para sus amigos. De bendición. En el lugar donde trabaja. Donde ponga su mano. Será bendito. Porque lleva en su corazón. El poder de Dios. El evangelio. Las buenas nuevas. Así se manifiesta. El poder de Dios. En lo pequeño. Se revela la grandeza de Dios. Permítame orar. En este momento. Por usted. Usted que nos escucha. En esta hora. Usted que para. Que ha pensado. Que usted. Su vida no vale nada. No es nada. En mí nadie se fija. Nadie me llama. No le importo a nadie. Usted que tiene. La autoestima. Por los suelos. Dios quiere decirte. Que si te llenas de Dios. Dios te llama. Su hijo. Dios te llama. Su hija. Levántese. En el nombre de Jesús. Y conoce. El poder de Dios. Que viene. Y es sembrado. Como el grano. De la semilla de mostaza. Y Dios se revelará. En lo grande. En tu vida. Oremos. Padre que estás en los cielos. Dios bendito. Dios amado. En este momento. Me acerco a tu presencia. Para suplicarte. Por todo aquel. Que nos escuche. Esta palabra. No es mi palabra. Si no es. Tu palabra. Así como. Un día. Llegó esta palabra. A mi vida. Y a mi corazón. Que cambió. Mi vida. Sigue cambiando. Ahora. A otras personas. Quizás destruidas. Por el pecado. Quizás esclavo. Del vicio. Hoy. Esta palabra. Poderosa. Puede cambiar. Y transformar. Y hacer libre. A la persona. Que lo cree. Y te recibe. En su corazón. Liberta. Haz un milagro. Haya sanidades. Glorifícate. De una manera. Poderosa. Te ruego. Y te suplico. Padre. En el nombre. De Jesús. Allí donde se encuentra. Dale gracias a Dios. Créele a Dios. Créele a su palabra. Y verás. En tu vida. La grandeza de Dios. Dios los bendiga. A todos. Para mí. Una bendición. Poder traer. El mensaje. De la palabra. Del Señor. Dios los bendiga. También. A nuestro amado pastor. El reverendo. Josué Escarruz. Y a su amada esposa. Y damos gracias. A Dios. Por este hermoso programa. Arequipa. En comunión. Dios los bendiga.